El Instituto Nicaragüense de Deporte junto al Ministerio de Educación inauguraron los octavos Juegos Juveniles Centroamericanos en la modalidad nivel intermedio, que es para niños de 13 y 14 años en las disciplinas de Judo, Lucha, Karate y Taekwondo. Este es un evento organizado por el Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Regresión que es un órgano del Sistema de Integración Centroamericana que se fundó hace 31 años y que estos Juegos están cumpliendo en este año su 27 aniversario. Realmente ha sido un formidable instrumento, como señalábamos, de integración para fomentar la paz y la solidaridad en nuestros pueblos y en nuestro gobierno. En estos Juegos Centroamericanos participan más de 800 niños provenientes de Honduras, Panamá y el país sede, Nicaragua. Vamos a competir en Judo, Lucha, Karate y Taekwondo y a lo largo de estos dos meses y medio, como te señalaba, son 12 disciplinas las que se realizaron en cinco sedes distintas. ¿Cuánto tiempo va a durar estos Juegos aquí en Nicaragua? Bueno, a partir de hoy, todo el fin de semana, vamos a estar realizando competencias en el Polideportivo España, Judo y Lucha y en el Instituto Nicaragüense de Deporte, Karate y Taekwondo. ¿Cuándo está prohibido que se haga el cierre de estos Juegos? El día sábado a las 6 de la tarde vamos a estar en el Polideportivo España, clausurando los Juegos. Hoy contento de ver la unidad centroamericana, de ver a nuestros pueblos unidos en la juventud, en esos muchachos y muchachas que el comandante Daniel ha enaltecido y ha escrito y ha hablado con ellos sobre lo que es ser nicaragüense, ser centroamericano, pero trabajar unidos para erradicar la pobreza, para trabajar fuertemente por la educación, por la transformación social y el desarrollo pleno de estos seres humanos que son nuestros jóvenes, son el presente y son el futuro. Los niños y jóvenes que participan en los octavos Juegos Centroamericanos se sienten muy contentos y con grandes expectativas en este evento de gran relevancia. Una gran alegría poder salir del país, representar mi nación. Vengo dispuesto a darlo todo, a ganar, si es posible, si no, pues no se pudo, pero con todos los ánimos. Me siento bastante feliz de estar aquí y poder representar a mi país. Son mis primeros Juegos Codicader, gracias a Dios. También quiero agradecerle al Ministerio de Educación, a FEPACA, a mi colegio, a PAN Deportes, por apoyarme y hacer que esto sea posible. El gobierno, primeramente le agradecemos a nuestro queridísimo gobierno por habernos apoyado en lo que son estos Juegos Codicader Intermedio, que son de 12 a 14 años, por dar su apoyo e invertir en nosotros para lograr frutos en lo que es el deporte en Nicaragua. Para Crónica TN8, Rudy Contreras.